A mí personalmente me ha gustado muchísimo. Yo sufro el drama del alquiler y la verdad es que me ha gustado mucho. Y sobre todo me ha gustado mucho saber la parte de Buenos Aires. No la conocíais desde el tiempo. Y me ha emocionado. Al final se me ha dejado para la lagrimilla. Sí que es cierto que cuando se sufre este mal en Tébico, ya podría llamarlo de alguna manera, porque ya es que hablas con la gente que vive de alquiler y es así. Que te supan de golpe y por razón entre 200, 300 y más en dos, pues supone un gasto y un drama el poder sufrir la risa. Y sí que ha sido emocionante el tema también de Argentina, que también ha estado muy bien. Muchas gracias.